Percanta Percanta que me amuraste en lo mejor de mi vida Dejándome la herida y espina en el corazón Sabiendo que te quería, que vos eras mi alegría y mi sueño abrazador Para mí ya no hay consuelo y por eso me encurdeo olvidarme de tu amor Cuando voy a mi cotoro y lo veo desarrebrado Todo triste y abandonado, me dan ganas de llorar Me detengo largo rato campaneando tu retrato a poderme consolar De noche cuando me acuesto no puedo cerrar la puerta Porque dejándola abierta me hago ilusión que volvés Siempre llevo bizcochitos pa' tomar con matecito como si estuvieras vos Y si vieras la cartrera como se pone cabrera cuando no nos vea los dos Ya no hay nada de guir aquellos lindos frasquitos Adornados como añitos, todos de un mismo color Y el espejo está empañado si parece que ha llorado por la ausencia de tu amor La guitarra en el ropero todavía está colgada Nadie en ella canta nada ni hace sus cuerdas vibrar Y la lámpara del cuarto también su ausencia ha sentido Porque su luz no ha querido mi noche triste al entrar Me encanta que me apuraste en lo mejor de mi vida Dejándome el alma herida y esplín en el corazón Sabiendo que te quería, que vos eras mi alegría y mi sueño abrasador Para mí ya no hay consuelo y por eso me encurtelo Olvidarme de tu amor Gracias por ver el video Gracias. Gracias.